A través de un clickbait que se hizo de un comentario del programa Esto No Es Radio, nos llega un debate que sí, que me parece más que interesante. El clickbait decía, Sergio Carlos llega a República Dominicana con envidia a lo foque. Un asunto así, más o menos. Y caramba, envidia Sergio Carlos a lo foque. Yo voy a responder al vuelo esta pregunta y voy a introducir una idea que a nadie le había pasado por la cabeza. La respuesta es no. No creo que Sergio Carlos envidie a lo foque. Porque asumo que Sergio es inteligente a un nivel tal que le permite comprender a él que el éxito de a lo foque se debe a que atacó en buen sentido un blanco de público que por la milla es el que más se replica, el que más facilidad tiene para hacer las cosas virales, el que más se maneja con estos utensilios, con estos aparatitos. O sea, que es el público joven, pero sobre todo un público joven de clase media-baja, de clase baja, aunque no se puede negar que Santiago Matías a lo foque ha conquistado un público de clase media que lo odia. Y a ese público de clase media que Santiago Matías odia, él le da conscientemente contenido de sus falencias, de sus debilidades, para que ellos se burlen de él. Pero mediante esa interacción a través del internet, de las redes sociales, mantienen el mito de a lo foque vivo. Mantienen el mito, en buen sentido, del canal de YouTube de este con mucho tráfico. En pocas palabras, a lo foque tiene el público de clase baja, que es por la milla el que tiene más gente, pero a su vez está presente en los jóvenes de clase media y algunos de clase media-alta, porque estos lo odian, estos le repudian. Y él le da contenidos a ellos para que estos se mofen de él. Pero que lo que le interesa a Santiago Matías es que estén constantemente hablando de él. No importa lo que sea que digan, pero que estén hablando de él y, consecuentemente, recordando que existe y consumiendo sus contenidos. Sergio Carlos tiene que saber que no hay forma en la cual él pueda competir con Santiago Matías, porque solo tiene que analizar el perfil del gran público de a lo foque. y que se diga él mismo, si él tiene la capacidad, tiene el destoblamiento para hacer eso. Quizás se lo tenga, pero no creo que le nazca en términos humanos porque no es un público con el cual él está identificado en términos ontológicos. No lo es. Entonces, que Sergio Carlos sienta envidia de a lo foque hablaría muy mal de su inteligencia emocional, hablaría muy mal de su olfato en este negocio y sería como decir que el éxito de la Antinoti fue un asunto al azar, fue un asunto que no obedecía al talento, al trabajo, al olfato de Sergio y a la gerencia de Dino Marrancini. No creo, honestamente, que ni Dino Marrancini ni Sergio vayan a envidiar a los foques. Yo diría que existe un respeto, un respeto mutuo, honestamente, y lo digo, quizás de repente, vamos a ser honestos, lo que vende es que yo me pare aquí a decir, sí, Sergio Carlos envidia a Santiago Matías. Dino Marrancini y él son dos resentidos sociales a la inversa. No, yo no creo que en Sergio Carlos y Dino Marrancini opere de cara a lo foque el resentimiento social invertido. ¿Saben ustedes qué es el resentimiento social invertido? Bueno, lo normal es ver una persona que avanza socialmente, que tiene éxito, que viene de la pobreza, pero esa persona aún no ha logrado superar humanamente esa estrechez económica que vivió. Entonces, no puede hacer el switcheo y aún siendo rico o aún siendo clase media alta o clase media, se mantiene con el cassette del pobre en el sentido del resentido. Es el elemento, por un lado, que a pesar de estar en una condición X, se siente incómodo con su nuevo igual y más incómodo cuando mira más arriba el que está por encima de él. Ese es un tipo de resentido social. El otro resentido social que también existe es el pobre que nunca logra avanzar. Nunca logra avanzar, siempre se mantiene en una misma situación psicosocial y económica y de ahí no sale, pero crea un resentimiento de cara a todo aquel que está por encima de él o que ha progresado. Entonces, esos son los resentimientos que usted y yo conocemos. Ahora, hay algo que yo llamo, que he acuñado, resentimiento social invertido. Eso es cuando usted, por ejemplo, caramba, asciende socialmente o más bien pertenece a una clase X, corrijo, pertenece a una clase X, clase media. Entonces, de repente viene una persona de abajo, una persona de los estratos más frugales y tiene tanto éxito que incluso le supera a usted. Y usted el éxito de ese parvenu lo ve como algo ilegítimo porque usted no concibe que una persona que no sea de su clase, que no sea de su alcurnia, tenga éxito. Entonces, eso crea un resentimiento social invertido. No creo que en Sergio Carlos ni en Dino Marrancini de cara a Santiago Matías Salofoque opere eso. Ellos saben, ellos están muy claros de que él la pegó ahí en el público urbano que es el más, por la milla, el más abundante y que esa masa crítica, que no es crítica, por cierto, pesa demasiado. Sergio Carlos, no tiene cómo hacerle sombra a eso. Yo tampoco tengo cómo hacerle sombra a eso porque nuestro público es un público más pensante, es un público más filtrado. Probablemente el público que me consume a mí no consuma a los poques y viceversa, el público que consume a Santiago Matías no me consume a mí. ¿Y qué tengo yo que hacer con eso? ¿Tengo que sentirme mal? ¿Acaso no? Ese es el universo, esa es la vida, esa es la sociedad, eso es el libre mercado. Porque a los poques tiene su imperio. Sergio Carlos tiene lo suyo. Yo acá tengo lo mío. Por un decir, cada quien tiene su ámbito, su universo y cada quien feliz en su mundo. Cero envidia. No creo que Sergio envidia a los poques. En verdad. ¿Y usted qué piensa? Usted libre de opinar también. Déjeme su comentario aquí. Ese clickbait que pusieron en esto no es radio. ¿Hasta qué punto pudiera ser un reflejo de la realidad? En verdad puede darse el caso de que a los poques sea objeto de envidia de Sergio Carlos. Yo no lo creo. Pero de repente puede ser que usted tenga una opinión diferente a la mía. ¿Opina usted? Gracias por llegar hasta el final de este capítulo. Por cierto, les recuerdo que tenemos nuevos contenidos. Tenemos la quinta pata. Pueden entrar ahora mismo a la quinta pata para que se unan a este proyecto. No es competencia de nadie. Simplemente es una nueva propuesta para que usted la pase bien a la hora de entrar a YouTube. Pero también tenemos un canal especializado en cine. Tenemos Cine Pendiente. También pueden entrar por acá para que se suscriban los amantes del cine local y extranjeros también. Cine Pendiente. Esto junto a NotioyRD, junto a el otro canal de Neuvisantos, junto a Terradar, junto a Impolíticamente Correcto y a este ¿Dónde se cae el Joe? Gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí. Compartan estos contenidos, denle like y comenten, únanse a esta encuesta. Envidia, lo foca Sergio Carlos. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y tienes una farmacia Medicar GBC prácticamente en cada esquina de la metrópoli Farmacia Medicar GBC. Es la de nosotros los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon invirtiendo solo 20 pesos. Puedes con solo pegar cuatro números llevarte 25 millones. Es el agarra cuatro de Lotedon. La quinta pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y digamos suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos creo que es este la etiqueta que va a salir ahora usted le va a dar click va a caer directamente en La Quinta Pata va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz Fernando González José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta digamos esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo por cierto que tú también puedes pues contactarnos al 829 741 3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales empresariales o en grupo 829 741 3061 tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo beneficio se trata. Apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento